La semana pasada salía publicada en prensa la noticia de cómo la justicia británica ha acordado que el llamado rey emérito, que es Juan Carlos I, no tiene inmunidad y podrá ser llamado al juzgado continuando el proceso a declarar por la demanda civil que le puso su ex amante, Corina Larsen, ante la jurisdicción inglesa, la jurisdicción británica. El tribunal considera que el rey no forma parte de la familia real conforme a las leyes inglesas y lo más importante que los actos de acoso denunciados por su ex amante no estarían amparados por la inmunidad regia en todo caso. A los efectos nuestros de la cuestión política y de la cuestión jurídica española, este segundo argumento es el más importante y el que creo que merece un análisis en este programa. En efecto, son dos los argumentos que la justicia, que el tribunal británico arguye esgrime para continuar el proceso. El primero, que Juan Carlos I habría dejado de recibir apoyo financiero de Felipe VI y que desde agosto de 2020 vive independientemente en los Emiratos Árabes, es decir, que se centra en una cuestión que es que no pertenece a la Casa Real porque no existe esa relación de dependencia de la misma, por mucho que alegara que su residencia está en zarzuela, pero al fin y al cabo, al no recibir apoyo financiero, no existir esa dependencia de la Casa Real, entiende que la justicia británica no se encuentra al amparo de la inviolabilidad regia. Pero ese es un argumento más que nada de consumo interno de la legislación británica, pero el que realmente es interesante y entiendo que debemos analizar es el segundo, aquel en el que resalta que el rey debe ser juzgado y no tiene inviolabilidad regia porque no todos sus actos se encuentran amparados por dicha inmunidad. Concretamente, solo se entenderían amparados por la irresponsabilidad regia, por la inmunidad, los actos que realizará en el ejercicio de sus actuaciones oficiales, no sus actuaciones privadas. Y esto es muy importante. Concretamente, hay un párrafo de la resolución judicial que es muy significativo y lo explica a la perfección. Concretamente, el juez dice, si mañana el denunciado entrara en una joyería de Hatton Garden, que es el centro de este tipo de negocios en Londres, y robase un anillo de diamantes no se enfrentaría ninguna consecuencia civil o penal de seguir sus argumentos. Nada en los principios de derecho internacional o respeto a la dignidad o soberanía español lleva a esa conclusión. Esto es lo realmente importante. En efecto, porque esa misma doctrina es aplicada ad intra, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, y también podría ser juzgado el rey, el rey Juan Carlos, el que fuera rey de España, por los delitos que cometiera en España, también fuera de su actividad oficial, fuera de aquellos actos que se encontraran sometidos a refrendo, como nosotros siempre hemos defendido. Cuando digo nosotros, me refiero a Antonio García Trevijano y yo mismo al tratar este asunto en otros programas, incluso con el difunto ya don Jesús Santaella, que colaboraba en los programas de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente. No, fue antes, fue con Radio Libertad Constituyente, incluso cuando asistía a la radiofísica y venía todos los lunes a los programas que yo tenía el honor de dirigir allí, tratamos esta cuestión y efectivamente ya llegamos a la conclusión, pues bien fundada, de que solo los actos sometidos a refrendo se encontrarían amparados por esa inmunidad regia. En efecto, si leemos el artículo 56.3 de la Constitución Española, que es donde se recoge, vemos cómo comienza señalando, en principio, la irresponsabilidad y la inviolabilidad de la figura del monarca, pero con una alusión muy importante en el precepto. Dicha norma señala textualmente que, y cito literalmente, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, punto. Hasta aquí parecería que, evidentemente, todos los actos del rey se encuentran exentos de esa responsabilidad penal o civil o, en definitiva, sometida a la jurisdicción, pero es que, continúa diciendo, sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Tal previsión, al final del precepto, no es casual y obedece al antecedente y sustento de inviolabilidad como correlato de la obligación de sanción, institucionalizando así un monarca reinante pero no gobernante. En efecto, el rey no es responsable de los actos que tiene que refrendar pero, precisamente, porque tiene obligación de hacerlo y nadie puede ser responsable por algo que está obligado por ley a hacer. Esto es lo que sustenta la inviolabilidad, de donde se sigue que en todos aquellos actos que no están sujetos a refrendo, es decir, aquellos que no está obligado a hacer sino que los hace en virtud de su propia capacidad de hacer, de actuar y de obrar, de su propia autonomía privada y personal, pues sí que están sometidos a la ley. En efecto, el antecedente histórico legislativo se encuentra precisamente en lo que nos acabamos de ver en la previsión de las monarquías parlamentarias, como es el caso, ya acabamos de ver, de la británica, de reyes que reinan pero no gobiernan porque su papel es el propio de un sistema parlamentario es decir, con representación pero sin separación de poderes, no democrático, pero sí parlamentario. En los sistemas parlamentarios el rey debe refrendar los actos políticos y por eso, como en Inglaterra, y así lo ha dicho ahora un juez, ratificando lo que, como decíamos don Antonio, don Jesús Santaella y yo mismo decíamos en su momento, están exentos de responsabilidad en tanto en cuando se ven obligados a refrendar esos actos de orden político, de orden oficial, de orden institucional, pero no aquellos que son propios de una actuación privada que no precisan de ese refrendo. Eso tiene reflejo, como vemos, en el artículo 56.3 de la Constitución Española. De hecho, esa finalidad exonerante se corresponde con el propio de una monarquía no constitucional, como es la británica, un sistema parlamentario. Se trata, pues, de una prerrogativa de justicia legal, no de justicia distributiva, de justicia divina, ni a un formal o titular, como se ha llegado a señalar, como si se derivara del formulismo de las propias sentencias que, como sabemos, encabezan en nombre del rey. No, no, no es una cuestión formal o titular, sino que es una cuestión teleológica, legal, de origen legal, uno es responsable en tanto en cuanto está obligado a realizar ciertos actos. Y esto ocurre con el rey y aquellos actos que están sometidos a refrendo. Y dentro de los actos no sometidos a refrendo están los de orden privado, sometidos al derecho civil, como es en el caso de una demanda civil, como la que se sigue en este caso en el Reino Unido. Pero no solo los de orden civil, sino los de personal, de todo orden, como también podrían ser los de orden penal, que no se encuentran naturalmente sometidos a referendo en cuanto sean referidos a actuaciones de la vida privada. A no ser que, como también decía a quien acabo de recordar, a don Jesús Santaella, se pueda entender dicha reserva de inviolabilidad regia como parte y precio transaccional, y esto es lo importante, en el paso de la dictadura franquista a la monarquía de partidos de Juan Carlos y Felipe. Es decir, si nos quieren decir que el rey en España es inviolable de los actos que realiza personalmente, que digan por qué es, y es como acuerdo transaccional en el momento del paso del régimen franquista al régimen de los partidos del año 78, en un acuerdo transaccional diciendo al rey, vale, de acuerdo, yo acepto a los partidos políticos, yo acepto a los partidos y sindicatos del Estado, yo acepto no ser un rey en una monarquía parlamentaria, acepto ser un rey en una oligarquía de partidos coronadas, pero con la condición de mantener una reserva de inviolabilidad, que no depende de los actos de refrendo, y esto es lo importante, sino que depende de ese propio acto constitutivo de nacimiento de un cambio de régimen o de una transformación de un régimen sin libertad constituyente. Ese es el origen realmente que no se quiere decir de la inviolabilidad regia en España. Y nos lo tienen que decir desde un país en el que no existe democracia, pero que sí existe representación y existe en consecuencia un sistema parlamentario, porque Inglaterra es un sistema parlamentario, un sistema con representación pero sin separación de poderes. En España no existe ni representación ni separación de poderes y por eso jamás podrá denominarse monarquía parlamentaria, sino en todo caso oligarquía de partido coronado o monarquía partidocrática. Gracias. Gracias.